Bueno, es cierto que hay problemas con los accidentes, ese tramo carretero Gapar Hernández-Villamagante es mortífero y yo realmente no entiendo porque ni siquiera es un lugar con curvas y cosas. Parece que la gente corre mucho por ahí, no sé, pero este accidente ocurrió me parece que en la parte frontal del cuartel de la Policía Nacional. Agradecemos a Iván Duarte esas imágenes y también este reporte que vamos a pasar ahora y que lo vamos a dejar a ustedes con ellos. Cuando hablo de ellos, porque ahí no solo habla Iván, sino también habla a diferentes personas, incluyendo el director distrital, estamos hablando del remozamiento de la cancha, del sector, que es una muy buena iniciativa que detrás del rumor felicita desde este escenario. De manera que quédense con este video, como siempre, y Dios mediante nos vemos mañana aquí tratando de hacer lo que ustedes merecen recibir en términos comunicacional o periodístico. Bien, señores, buenos días a las personas que, como siempre, nos siguen a través de las diferentes plataformas informativas. Nos encontramos lo que es el distrito municipal de Villamagante, específicamente en la cancha, donde la alcaldía inicia pues con la construcción de lo que son los asientos, como decimos. Y vamos a mostrarles cómo van realizándose esos trabajos por parte del alcalde Siriaco Hidalgo. Como podrán ver, pues así van estos trabajos realizados por la alcaldía de este distrito municipal de Villamagante, Siriaco Hidalgo. Excelente trabajo. Y así continúa esta labor. Vamos a conversar con el inspector de obra de esta zona, Alex. Ale, háblanos un poquito sobre este trabajo que se está llevando a cabo aquí en la cancha. Bueno, como tú puedes ver, Iván, ya estamos trabajando en los bancos para que los muchachos se sientan cómodos aquí. Y puedan ver su juego tranquilamente. También se va a trabajar con las luces, para que puedan jugar de noche tranquilamente. Y poco a poco se va, tú sabes, compadre, que es solo con el ayuntamiento que se está trabajando ahora mismo. Y es pocos recursos que entran. Y con los pocos que se está haciendo, estamos dividiéndolo en diferentes partes para que el pueblo se sienta conforme. Y además los muchachos de los deportes son tan bien cómodos. Ok, Alex. Bien, ahí pueden escuchar las palabras del inspector de obra de aquí, lo que es el distrito municipal de Villamagante, Alex. Y excelente y felicitar en verdad al alcalde por esta iniciativa que ha tomado. Y nada, esperar que las demás autoridades también colaboren con estos trabajos que se necesitan aquí para sacar a los jóvenes hacia adelante. Así que esto ha sido una cobertura especial de parte de Iván Duarte para todos ustedes. Bueno, yo les puedo decir algo a ustedes muy bueno. Que yo no esperaba que llegaran a hacer esos bancos. Y ya estoy mirando que están trabajando de verdad. Y se sigue el trabajo aquí en Villamagante, en la cancha. Hay que apoyar a la juventud de aquí porque esas son las gentes de mañana. Alex, hable sobre el trabajo que están realizando aquí en la cancha. Sí, buenas tardes Rubén, buenas tardes Iván. Estamos resolviendo los problemas de nuestro pueblo, nuestra comunidad. Primeramente, vaciamos el plato de la cancha. Y prácticamente hoy ya estamos avanzando lo que es la construcción de la grada de la cancha. El hermosamiento completo. Aquí va la pintura, acera, banco. Todo lo necesario para esta cancha, para la juventud de Villamagante. Yo pienso que es un logro grande que la juventud de La Llagaba pueda acceder al deporte, tú sabes. Para que se dejen de los vicios. Para que la gente pueda venir aquí a participar de los grandes eventos que celebramos aquí en esta cancha, tú entiendes. La juventud, yo pienso que se sienta agradecida en el día de hoy, de que estamos avanzando y vamos a seguir trabajando en favor de la comunidad. En favor al deporte, a todas las personas necesitadas de nuestro pueblo. Con lo poco que nosotros recibimos, estamos resolviendo problemas de la comunidad. ¿De cuánto ha sido el presupuesto destinado para esto? Prácticamente no hemos terminado. Cuando terminemos, nosotros tenemos un presupuesto exacto de lo que estamos gastando aquí. Todo el mundo sabe cómo están los materiales de construcción. Por encima de los 500, una funda de cemento, la arena, la varilla, muy cara. Pero estamos avanzando. Por lo poco que estamos recibiendo, estamos avanzando. Y yo pienso que es un logro de nuestra gestión. Y vamos a seguir avanzando. ¿Cuándo estaría usted entregando los trabajos? Bueno, fin de semana. Los de Poititas de Villamagante, aquí los de la cancha por lo menos. Porque prácticamente aquí los de Poititas de Villamagante se sienten abandonados por el Ministerio de Deporte. Porque aquí eso no existe. Aquí me da pena con los jóvenes que acuden al ayuntamiento. Yo no tengo alcance para socorrer las necesidades que ellos demandan. ¿Tú entiendes? Pero prácticamente avanzamos con ellos en todo lo que está en nuestro alcance. Muchas gracias.